Quiero hacerte el amor Si te acarició el cuerpo estás muy tensa Y cuando llego al cuello no me dejas Quiero hacerte el amor sin más respeto Que el que exige la piel y la nobleza Pero hacerlo como los amantes Toda mía de los pies a la cabeza Quiero llenarte, llenarte toda Que nada entre los dos te dé vergüenza Que puedas navegar sobre mi cuerpo Y hacerlo que devuelva tu tibieza Quiero llenarte, llenarte entera Que aprendas del amor mil cosas nuevas Apúrate que queda poco tiempo Y el tiempo que se va ya no regresa Quiero hacerte el amor sin más esperar Quiero hacerte el amor, quiero que sientas Que la vida se enciende adentro tuyo Con el fuego que corre por mis venas Quiero hacerte el amor, quiero sentirte Toda mía de los pies a la cabeza Quiero llenarte, llenarte toda Que nada entre los dos te dé vergüenza Que puedes navegar sobre mi cuerpo Y hacerlo que devuelva tu tibieza Quiero llenarte, llenarte entera Que aprendas del amor mil cosas nuevas Apúrate que queda poco tiempo Y el tiempo que se va ya no regresa Quiero hacerte el amor, quiero morderte los labios mamita Quiero llenarte, llenarte toda Y sentirme dentro de tu cuerpo Quiero hacerte el amor, sentirte mamacita todita Quiero llenarte toda Y que aprendas del amor mil cosas nuevas Quiero hacerte el amor, si te beso el cuello tu me esquivas Quiero llenarte toda Pero yo sé que te gusta mamita Y vuelve Quiero hacerte el amor, quiero que sientas tu vida encendida Quiero llenarte toda No te pongas tensa querida Quiero hacerte el amor, yo quiero, yo quiero, yo quiero hacerte el amor Quiero llenarte toda Que el fuego corra por tus venas 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 Gracias por ver el video.